Hola, mi nombre es Ana Esquivel y la metodología de Flip Learning me ha servido para un acompañamiento de los alumnos en todo su proceso de aprendizaje mediante el uso de videos y la red social llamada Facebook. Gracias. Hola, buen día. Soy la maestra Rosa María Brito. Imparto la materia de dirección y puesta en escena en la carrera de Ciencias de la Comunicación y Medios Digitales. ¿Qué ha significado Flip Learning? Le ha dado un vuelco de 180 grados a la relación que tengo con mis alumnos de uno a uno a través de estas sesiones Flip Learning donde ellos desarrollan habilidades individuales y colaborativas en el aula de una forma vivencial. Es decir, me ha abocado a través de Flip Learning a explorar actividades vivenciales precisamente por el tipo de carrera que ellos manejan esto, el Flip Learning, ha servido bastante porque toda la parte teórica es enviada a su casa a través de una actividad que genero en TED-Ed. ¿Por qué TED-Ed? Porque tiene estructura. Y creo que es importante para el alumno que esté explorando por primera vez este tipo de aprendizaje vivencial en el aula. Estudian este material en casa y llegan listos para tener experiencias de exploración de nuevos conocimientos. Es decir, ya no se repite el material teórico sino que sirve de base, de un punto de partida para que el chico explore nuevos conocimientos a través de experiencias vivenciales. Pueden ser individuales o colaborativas dentro del aula o fuera de ella, por ejemplo, en algún museo, en una sala teatral, en una puesta en escena teatral o inclusive cinematográfica, en locaciones que ellos mismos utilizan para sus filmaciones. Entonces, este tipo de actividad durante las horas clases le da otro sentido a la relación profesor-alumno. Es una relación mucho más personal e individual que nos permite a nosotros como profesores conocer las habilidades que cada uno de nuestros alumnos tiene para su proceso de aprendizaje. Y este proceso de aprendizaje puede ser de forma individual o también cumplir con las bases de un aprendizaje colaborativo. Es decir, con compromiso, con responsabilidad, con puntualidad. Entonces, Flip Learning para mi materia de dirección y puesta en escena para el perfil de mis alumnos ha funcionado estupendamente.